Bienvenidos una vez más al canal, arrancamos con los videos de este lunes Arrancamos con una nueva semana dentro del canal, seguimos creciendo La familia sigue aumentando, eso me tiene muy muy motivado Lo digo mucho pero es que ahora estoy sumamente contento El día de hoy les traigo información de lo que va a estar O mejor dicho, cuáles van a ser las actualizaciones O hacia donde se dirige el juego Kefir nos colocó por allí de manera pública Lo que vendría siendo como que la segunda versión del mapa de actualizaciones Que tuvimos hace muchísimos meses atrás Y que bueno, más o menos nos ha dado una idea de cómo ha sido el desarrollo O cómo iba a ser el desarrollo en cuanto a los planes que tenía Kefir Pero en esta ocasión nos están diciendo más detalladamente Qué es lo que se viene a mediano y corto plazo Les voy a colocar la imagen ahí a nivel general Lo que pasa es que seguramente no se va a ver muy bien Incluso no colocaron o no utilizaron la mejor fuente de letra No se ve muy bien Pero vamos a ir repasando poco a poco La número uno tenemos lo que fueron las modificaciones Lo que fue la modificación de las habilidades Que bueno, a partir de ese momento Conseguir habilidades se volvió un poco más fácil Entre comillas Y también la edición de la estación de policía O la comisaría Y también la edición de nuevos zombies La gran mayoría por supuesto en la estación de policía Luego tuvimos en el número dos Ya también está dentro del juego El sistema de clanes O bueno, todo este inicio de los clanes a nivel de chat Luego también tuvimos la guía de supervivencia Que fue creada por Carlos Rudy Que discúlpenme, yo pensaba que él había muerto O que la habían enterrado en el evento de Carlos Rudy Y es que no había leído ahí con detenimiento la nota Y resulta que simplemente él había llevado todas sus cosas O algunas cosas que les había sobrado Y las había enterrado en ese pequeño lugar donde vamos Y bueno, las podemos recoger una vez más Nos colocan allí que una vez más tenemos Una renovación del evento del convoy Y las modificaciones para la Winchester Ahora, a partir de aquí se viene lo nuevo Y ya con el número tres Es algo increíblemente brutal Ustedes saben que yo hace mucho tiempo Hace por allí unos dos meses atrás Les había dicho que se venía un hotel O en este caso, si estoy leyendo bien Porque la letra es bien pequeñita Y difícil de leer Dice motel Y nuevas decoraciones Le pregunté a Verónica de la Community Manager Que colocó este post a nivel público Y me dijo que las intenciones de ellos Es que se lleven a cabo las actualizaciones Según lo que vamos a estar leyendo acá O en el orden que vemos acá Así que tenemos altas probabilidades De que la próxima update sea con una nueva área Parecía seguramente a la granja O a la comisaría Posiblemente, no lo sé si va a ser un evento permanente O un evento que vaya y venga Pero vamos a tener la inclusión del motel Voy a ver si les consigo las imágenes Que les había mostrado anteriormente Algunas imágenes que tenía Ahí cerca de la estación de gasolina No me acuerdo muy bien las imágenes Que me había pasado de productor del juego Pero una vez más Yo se los había adelantado Y lo estamos teniendo aquí presentes Dentro de todo este desarrollo Que nos está colocando Kike Fir En forma de imagen Cuando nos vamos al número cuatro Se confirma lo que ya muchos youtubers han hablado Y estuvimos hablando durante el día de ayer El nuevo evento de Halloween Y vean lo que dice en la parte de abajo Otro nuevo evento Y dice Día de los Muertos Muchas personas me estuvieron diciendo ayer De que todas esas imágenes que estaba colocando Era relacionadas con el Día de los Muertos en México La verdad es que yo no lo sabía Disculpen de verdad la ignorancia Yo pensé simplemente que iban a ser dos imágenes relacionadas a Halloween Esto es una hueva de noticias Porque de alguna manera Vamos a tener dos eventos distintos Según lo que estamos leyendo acá Y seguramente también eso le va a estar dando cosas nuevas al juego Ahora la pregunta vendría siendo Ambos eventos van a estar durante un tiempo predeterminado Y se van a desaparecer O tal vez el evento de Halloween Este durante unos días o una semana Pero el evento del Día de los Muertos Será que va a ser permanente De alguna manera será lo que vamos a poder disfrutar A lo largo de todo el tiempo No lo sabemos Pues ya por lo menos aquí nos podemos detener Y yo creo que con la 3 y la 4 Van a ser las dos actualizaciones Que vamos a tener presentes dentro de octubre Posiblemente dentro de un par de semanas Tengamos el motel Y ya para finales de octubre Más cerca del Día de Halloween Tengamos entonces los otros dos eventos Cuando pasamos a la número 5 Ya tenemos allí en el número 1 Escrito motocicleta No nos dan más información Pero algo me dice que va a estar relacionado El video que les mostré la semana pasada Donde vamos a poder modificar nuestra moto A bueno A como queramos Colocarla Pintarla En ese taller Que le voy a colocar una vez más En las imágenes Un taller que nos va a permitir Seguramente tener una motocicleta Muy pero muy particular O mejor dicho Muy diferente a como la conocemos actualmente Posiblemente podamos colocarle Más espacios Diferentes llantas Diferentes rines Diferentes manubros Diferentes tanques Va a ser muy interesante Y va a ser una personalización Que nos va a gustar muchísimo Por lo menos a la mayoría de los jugadores Pero también tenemos en la parte de abajo De este bloque Nueva área Estación de gasolina Otra cosa que también les había mostrado O adelantado hace dos meses atrás O hace tres meses atrás diría yo La estación de gasolina Era algo que estaba prácticamente ya desarrollado Y solamente estaba a punto De ser integrada dentro del juego Les voy a colocar una vez más las imágenes Que les había mostrado hace tres meses En donde bueno Se ve allí muchas cosas interesantes En las cuales En una de las imágenes Teníamos tanto la estación de gasolina Como también Un boceto Del motel O el hotel De alguna manera Estas son dos cosas Que vamos a tener dentro de muy poco Dentro del juego Y bueno Se está haciendo realidad Lo que les había adelantado Hace unos meses atrás Cuando nos vamos al bloque Número 6 Ya esto Vendría siendo Lo que todos queremos Vamos a tener que esperar Mira yo calculo Que si colocamos Más o menos Unas dos o tres semanas Por bloque Estamos hablando De que dentro de dos meses Deberíamos tener La base de clanes Así que Por fin Vamos a tener La base de clanes Dentro de este juegazo Y también nos colocan acá El co-op building Y bueno Quien sabe Si ya por fin Esta actualización Se venga El multijugador Al 100% Y no se ve Para nada lejos Bueno nos vamos al bloque Número 7 Bueno hay dos cosas Una vendría siendo Puestos avanzados A que se estarán refiriendo Con puestos avanzados O puestos de avanzada Será las atalayas Será que vamos a tener Entonces en el número 7 De alguna manera Acceso a una atalaya nueva No lo sé Y bueno La verdad es que me deja Un poquito de incertidumbre Porque la parte de arriba Dice colonos en inglés O por lo menos yo creo Que eso es lo que significa Esa palabra No estoy muy familiarizado Con la palabra Pero díganme en la parte De abajo en los comentarios Que es lo que ustedes creen Que bueno Que signifique El puesto de avanzadas Y la palabra colonos En la parte de arriba Pero cuando nos vamos Al número 8 Yo pensaba realmente Que el pantano Y las nuevas áreas De farmeo Iban a venir Antes que un multijugador Más amplio Antes que la base de clanes Y todas estas cosas Nuevas que nos están colocando Allí Pero aparentemente Ya lo último Del año Vendría siendo Tanto el todoterreno Que ya sabemos Que lo vamos a necesitar Para ir a las nuevas zonas De farmeo En los pantanos Y también Nuevos planos Para modificaciones Nos están colocando Allí De tercer lugar Yo realmente estoy contento Yo creo que multijugador Es algo mucho más importante Y el hecho de que Este allí tan cerquita Apenas en el sexto lugar Ya tomando en consideración Que vamos por el tercer bloque De alguna manera Eso genera bastante emoción Porque es lo que todos queremos Y cuando nos vamos Al último bloque Oh Me acabo de dar cuenta Acá El último bloque Dice Coop gameplay Es decir Lo que me decía En el sexto bloque Que era Base de clanes Y coop building No era Ir a hacer un gameplay En modo cooperativo Piso 5 o 6 Del bunker alfa O lo que sea Si no es la construcción En modo cooperativo Disculpen por allí De tal forma Que el bloque 6 Va a ser La construcción De la base de clanes Y la construcción En modo cooperativo Pero no va a ser Hasta el bloque 9 El último bloque Que nos muestran acá Que vamos a tener El gameplay En modo cooperativo Que seguramente Va a estar abarcando Bueno Muchas cosas Como sector 7 O piso 5 y 6 Del bunker alfa Y también lo colocan acá Jefes En modo raideo Eso está bastante interesante Seguramente Va a ser algo relacionado Al sector 7 Que está sumamente olvidado Y que aparentemente Allí van a haber Jefes de gran tamaño Jerarquía Poder Vida Habilidades extraordinarias Y que lo íbamos a estar enfrentando En un modo cooperativo O tal vez tengamos jefes Que tengamos que enfrentar Con otros compañeros Que no estén en el sector 7 Sino que estén En las zonas normales No lo sé Y terminan colocando allí PvP en multijugador Por lo tanto Un multijugador Ya a todo dar A toda regla Esto vendría siendo Todos los bloques Que nos están mostrando Yo hablé Con la community manager Y una vez más La intención de que FIR Es que todo lo que vemos acá Que es básicamente Lo que faltaría Del mapa anterior Que nos había mostrado Todo esto Se va a venir Este año Esa ha sido siempre La intención de que FIR La nueva área de apartano Un multijugador Completo Nuevas áreas O nuevas ubicaciones Como el motel Y la estación de gasolina Todo sea este año De aquí A lo que queda Del 2018 Evidentemente Puede ser que se extienda Un poquito más Hasta principios del 2019 Pero de todas maneras Tenemos una visión clara De hacia donde va El desarrollo del juego Que es lo que se viene Y por supuesto En que orden Lo vamos a estar teniendo De verdad Espero que le haya generado El hype Que me está Por aquí Creando todo esto Es lo que yo estaba esperando Lo único Que me sorprende Yo sabía que la estación de gasolina Iba a estar viniendo Este año Pero pensé Que el motel O el hotel Iba a quedar Para el próximo año Eso me sorprendió muchísimo Y el hecho De que vaya a ser Según lo que vemos acá Ojo Yo estoy siguiendo Lo que sigue acá De que vaya a ser La próxima utilización Es totalmente Inesperado Para mí Mil gracias De verdad Por todo el apoyo Que me ha estado dando Mil gracias A Kefir Porque de alguna manera Nos aclara el panorama De que es lo que se está viniendo Déjenme en la parte de abajo En los comentarios Cualquier tipo de duda Que tengan Con respecto A lo que sea Que hayamos hablado acá En este plan Que tiene Kefir El desarrollo Y yo le transmitiré Las preguntas A los desarrolladores De manera que puede ser Que un video mañana O pasado mañana Con otra información nueva Les traiga entonces Las respuestas No olviden Compartir si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos En el siguiente video De Free Fire Bull Pekas ¡Hasta luego!